Música Del carnaval todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta, que bonito es carnaval Lindo es carnaval, en la costa sierra Un feriado largo que se nos viene, la gente que tiene la posibilidad de salir puede revisar primeramente el estado de vías a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales Estamos constantemente nosotros experimentando para que esta información la gente la conozca y sepa por dónde, cómo está la viabilidad del país Si va a hacer excursionismo, montañas, pues debe estar con la alimentación, con la preparación Deben llevar equipos de comunicación, cargados los celulares, la comida, estar bien acompañados Sobre todo tener claro cuál es la entrada y la salida Y si por cualquier circunstancia tienen algún tipo de situación de emergencia, no duden en marcar a 911 que nosotros tenemos protocolos propios para este tipo de situaciones de emergencias Apalancados obviamente con las instituciones de primera respuesta Si va a ir al banco, pues llame para pedir desguardo policial Si va a ir de viaje, pues trabajamos a través de la comunidad, de nuestra policía comunitaria, los grupos de los del barrio, el tema de encargar el domicilio Y todas estas situaciones que particularmente nosotros y la vecindad la conocemos Y que también están apoyados a cualquier circunstancia de emergencia a través del 911 También es importante recordar a la gente que el club en uso del 911 nos ayuda a que estas cifras disminuyan Considerando que cuando nosotros hacemos un mal uso de la línea de emergencias Pues estamos quizás evitando que alguien pueda salvar su vida porque para eso estamos nosotros El mal uso realmente sí es una campaña que aboca al tema de la que la ciudadanía también tiene que ser partícipe de este tema El juego de carnaval es algo muy personal Cada quien puede jugarlo con sus amistades, con sus familiares en consenso Pero si vamos a hacer esto en las calles, pues estamos contraviniendo en el tema de ordenanzas municipales La legislación vigente, mal uso del espacio público, agredir a la gente, eso no es lo correcto El juego de carnaval es algo muy íntimo, muy personal Pero si es que se da ese tipo de circunstancias o de reportes lo coordinamos con las instituciones pertinentes a este caso Si quieren salir de viaje se van a tener aquí el cuidado del caso Mantengámonos siempre alertas, estemos pendientes y sobre todo la corresponsabilidad Cuidemos entre vecinos y que estas fiestas, estas festividades no pasen a desgracias y que las vivamos en paz y tranquilos La seguridad lo hacemos todos, Cristian Así es, recordarle a la ciudadanía que nosotros estamos presos para ayudarles Y recordarles siempre que el 911 y que el ECU somos todos A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta Qué bonito es carnaval Lindo es carnaval, en la costa, sierra, oriente Más conociendo la voz, más conociendo la voz De quien suspira lo canta, de quien suspira lo canta Qué bonito es carnaval